Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos Grecia Carrillo. Y Sandra Unión, gracias por su compañía en este miércoles 24 de mayo. Estas son las noticias. Autoridades del departamento del Alguacil del Valle del Antílope solicitan la ayuda del público para dar con los responsables de una ola de robos a mano armada. Según los detectives, se trata de una banda de ladrones de 18 años y menores que se comunica por mensajes de texto y redes sociales, dicen ellos. A ellos se les vincula con el robo de 150 vehículos y dicen que han operado desde abril en contra de vendedores ambulantes y peatones, quitándoles dinero, joyas, celulares y hasta perros. Al momento, los alguaciles han arrestado a cinco personas, pero creen que hay más de 20 sospechosos miembros en esta banda de amigos de lo ajeno. Y la Junta Estatal de Correccionales Comunitarias decidió que el centro de detención juvenil Berry Knife fue ubicado en el área de Silvar y la Correccional Central de Los Ángeles no podrán seguir operando y deberán cerrar sus puertas a más tardar en 60 días. La decisión fue tomada tras años de denuncias sobre problemas e irregularidades dentro de los dos centros de detención, como son venta y consumo de drogas, uso excesivo de fuerza contra algunos internos y hasta la muerte aparentemente por sobredosis de droga, de Brian Díaz, un joven de 18 años en las instalaciones de Silvar. Esos jóvenes son los que necesitan más ayuda. No han tenido visitas de familiar, no van a la escuela, también les están cortando los servicios. Por su parte, el Departamento de Libertad Condicional emitió un comunicado en el que asegura que ya están ejecutando un plan para transferir a los jóvenes el personal, programas y servicios al centro de los padrinos antes de la fecha límite. Y añaden que quieren dejar en claro que la decisión de la Junta no resultará en la liberación de cientos de jóvenes. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó la donación de un llamado perro robot a la Policía de Los Ángeles y la votación fue controversial y se dio tras más de una hora de comentarios y críticas del público. Activistas alegan que el robot será utilizado para acosar y vigilar a comunidades de afroamericanos y gente de color, mientras que el Departamento de Policía sostiene que lo usarán para situaciones de riesgo, sustancias peligrosas, búsqueda y rescate. El Consejo supervisará el uso del robot y la policía deberá presentar reportes cada cuatro meses. Tras meses de rumores, se espera que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anuncie formalmente su candidatura presencial hoy. Y se espera que lo haga en una entrevista a través de Twitter con el propietario de la red social Elon Musk. De hecho, la esposa del gobernador publicó en Twitter ese video, este video justamente como un adelanto al anuncio formal. Así es que aquí en Telemundo 52 le mantendremos informado. La organización Plan Parenthood anunció planes de reestructuración que incluyen despidos de personal. Los directivos argumentan que la situación se debe al panorama cambiante después de que la Corte Suprema anulara la ley del aborto. Los recortes afectarán entre el 10 y el 20% del personal a nivel nacional y los despidos serán a mediados de junio. En Netflix se ha comenzado a combatir con mano dura el uso compartido de claves personales, de contraseñas aquí en los Estados Unidos. Y es que la compañía ya está enviando correos electrónicos a sus clientes explicando estos cambios. Le recuerdan a los suscriptores que las cuentas de Netflix se pueden compartir solo dentro del hogar. Para las personas que no viven con el cliente se debe transferir su perfil para que esa persona pues abra una nueva membresía. O el cliente puede pagar 7 dólares con 99 centavos al mes de manera adicional por cada persona que use su cuenta fuera de su casa. Y debido a la creciente ola de violencia en Estados Unidos surge una aplicación para viajes compartidos que permite a los conductores contar armas de fuego. La aplicación se llama Black Wolf. Usted está viendo precisamente a su creador escuchando también y se lanzó en Atlanta, Georgia. Es similar a Uber o Lyft. Black Wolf afirma que contrató a conductores capacitados en seguridad privada para brindar seguridad a los pasajeros. Y crece la alerta de que la inteligencia artificial pueda crear imágenes e historias falsas que podrían distribuirse por todo el mundo en solo minutos. Y para muestra vea esta fotografía falsa que se volvió viral. La foto fabricada muestra una explosión también cerca del Pentágono en donde los expertos dicen que fue hecha con la inteligencia artificial. Y parte del problema es que son distribuidas por cuentas de Twitter supuestamente oficiales como la de la agencia de noticias Bloomberg, por ejemplo. En noticias internacionales el Congreso de Bolivia ha recibido 19 denuncias de pederastía contra miembros de la Iglesia Católica. La congresista Pamela Terrazas dijo que ya se han presentado 10 denuncias ante el Ministerio Público y están a la espera de investigaciones. Pedro Lima, ex estudiante jesuita, acudió este martes al Congreso para denunciar el presunto encubrimiento por parte de la Compañía de Jesús de abusos sexuales cometidos contra menores, del que asegura haber sido y haber tenido conocimiento hace unos 20 años. El gobierno de Bolivia ha pedido al Papa Francisco y al Vaticano que tome medidas contra los delitos sexuales infantiles en Bolivia. La isla de Guam en el oeste del Pacífico está siendo azotada por el supertifón Maguar y según los pronósticos podría tratarse de la tormenta más potente que impacta a ese lugar en décadas. Videos publicados en medios pues muestran los fuertes vientos que podrían mantenerse o incrementarse hasta el día de mañana jueves. De hecho el Servicio Nacional de Meteorología teme que estas condiciones dejen sería destrucción o hasta muerte a su paso. Mientras las autoridades locales están alertas, el presidente Joe Biden ya firmó una declaratoria de emergencia para esa región. Y ahora nos vamos a Chile donde la armada de ese país dio de baja al último de los marinos detenidos por el homicidio de una persona con discapacidad y que vivía en la calle. Esto luego de que un grupo de cuatro marinos asesinaran de una golpiza a una persona que murió poco después en un hospital de Iquique. Un juez dictaminó que los infantes de Marina deben cumplir su detención en una unidad naval durante el periodo de investigación de 120 días. Y cambiemos de tema. El buscar amor en aplicaciones de citas puede ser un arma de doble filo y aunque sí hay personas que han encontrado pues su medía naranja, hay otras que han encontrado dicen hasta la muerte. A continuación pasamos con nuestro compañero Antonio Rodríguez, quien nos trae un reporte con las recomendaciones de autoridades Celeste Macal en Texas. Así es, engaños, estafas y hasta agresiones físicas han sufrido los usuarios de estas plataformas. Y la reciente muerte de dos hombres al norte de Texas ha despertado las alarmas. La policía advierte que hay que tener mucho cuidado si buscas el amor en línea. Para algunas personas afortunadamente les han salido buenas relaciones detrás de estas aplicaciones y han habido otras personas que no han contado con la misma suerte. Tal es el caso de dos hombres de 22 y 55 años que murieron en abril a manos de J. Autry Bernard Pleasant, a quien contactaron en la popular aplicación de Grindr y quienes sin conocerlo se citaron con él. Pleasant los mató a sangre fría. Lo cierto es que estas aplicaciones de citas han cambiado la forma en la que nos conectamos y nos enamoramos, pero... Hay que asegurarnos que esta persona sea la persona que realmente es. Mucha gente se conoce por en línea, por Facebook, por aplicaciones Tinder, Grindr. César nos comparte su experiencia al querer conocer a alguien en línea. Cuando llega la oportunidad de conocernos allá de cara a cara, era totalmente diferente. Se hizo pasar por alguien de mi edad, la persona ya estaba mucho más grande de lo que decía. Es que es el riesgo que uno corre en estas aplicaciones, desafortunadamente. My experience has definitely been something that has made me scared sometimes to be on dating apps. Fish también nos compartió su experiencia en estos sitios. I have been stalked on dating apps. The people that I've met on dating apps aren't the people who they say to be. And I always feel like when it comes to dating apps, you have to be very precautious. No hay que confiar al 100%, dice Fish. I always like to go on these apps. I'm hoping that I meet somebody who's okay with meeting in public. Al momento de citarte con una persona que no conoces, ¿dónde debes hacerlo? ¿Cómo debes hacerlo? De preferencia, hacerlo en un lugar público. Puede ser en el mall, puede ser el cine, puede ser en algún restaurante. Si no quiere ir acompañado, cuando menos informarle a sus familiares o amigos dónde van a estar y llevar algún dispositivo de rastreo. Ahorita existen los AirTags. También se registran engaños, estafas pasionales o románticas y acoso o extorsión. Ha pasado, ¿no? Los acosos son muy comunes, especialmente cuando la persona rechaza a la otra y la otra se engancha con esta persona. Todos corremos un riesgo al no saber con quién hablamos detrás de la aplicación y detrás del teléfono. Es muy importante no compartir su locación, dirección, información financiera y mucho menos dónde trabaja. Recuerde que hay personas que crean perfiles falsos o roban la identidad para que otros se enganchen. Tenga mucho cuidado. Un oficial de la patrulla de caminos, quien fue atacado por un hombre cerca de una entrada a la autopista 5, se vio asistido por varios conductores en el área. Ocurrió en la ciudad de Santana y según el reporte de autoridades, el sujeto había estado removiendo ilegalmente las señales de tránsito. Y al ser confrontado por el oficial, se lanzó contra él a los golpes. Allí fue cuando entraron en acción varios residentes y el oficial resultó ileso, el sospechoso, mientras tanto, pues arrestado. Y de estas imágenes, una vaca fue captada por el lente de una cámara mientras corría sin control en la autopista interestatal 75 en Michigan, justo al norte de Detroit. Las imágenes fueron captadas por la patrulla que atendió a estas llamadas de emergencia sobre la vaca en los carriles de la transitada autopista. Por fortuna, los vaqueros que usted ve en pantalla y estos oficiales, ah no, vaqueros de hecho, pues lograron dominarla, sacarla de la vía y ponerla a salvo en su estado. Wow, es que ya viste del otro lado venían los autos bien rápido, viste. Y la cantante colombiana Carol G se convirtió en el rostro de la portada de la revista de modas Elle, donde aparece lo siendo un corset negro de Vivian Westwood con joyas de Bulgari. La publicación decidió contar la historia del artista para su edición dedicada a la música y cómo ella logró que su álbum fuera el primer disco en español de una intérprete femenina en debutar en el número uno de los Estados Unidos. Qué exitosa mujer. Y nos despedimos con esta historia de inspiración. Chad Caruso, un hombre que ha estado libre de adicción al alcohol por seis años, mató el récord Guinness al recorrer la nación de costa a costa en patineta desde Venice Beach aquí en California hasta Virginia Beach en la costa este del país. El recorrido tomó 57 días y es que fueron, óigame, 3 mil millas. Su meta fue crear conciencia sobre la rehabilitación al alcoholismo y los beneficios de vivir sobrio. Parte del dinero será donado a un programa de prevención para jóvenes. Y óyeme, a mí lo que me encanta es que pasó como en la película Forrest Gump, que iba corriendo Forrest Gump y se le iban uniendo personas. En esta ocasión él iba en su patineta y había hasta un oficial también en patineta. También iban, también le iban dando, oye, y sobre todo pues las causas, ¿verdad? Que también él está mostrando. Eso también lo hace pues muy especial, así es que qué bonito. Y le recordamos que también pues nos puede encontrar en las plataformas digitales que usted va a ver aquí a continuación. Y recuerde que estamos en las redes sociales, nos encanta saludarlo. Mándenos sus mensajes, también ahí nos puede encontrar. Mándenos sus mensajes, también ahí nos puede encontrar.